¿Qué canción se puso? Los boxers Ahí está, sáquame, sáquame Sacó a Juan de viejo un pedo de boxers Boxer Blanco Había hecho desafío a la blancura hacer Pero blanco blanco Menos la rayita marrón de atrás lo otro ¡PREA B58! La vieja sacó el gato y del arlo Le dibujó el bolsillo de atrás Y si ya que estamos lo quería Adidas Bueno, tres tiritas claro a la de Y se fue viejita a matar cuando lo vieron con las adidas lo anotaron y ya justo llamaba al comisario para la largada y el comisario dice vamos a la loma de duro que largamos ya estamos en horario, vamos, vamos y él hacía precalentamiento, daba vuelta alrededor del comisario y le decía poniendo el telón de afuera que me duelen las rodillas seguro que voy a buscar para adentro así que lo asustó bien de afuera y ahora lo hacía un momento todos esperándose el intendente se fue por la bandera argentina ya la llegada a la municipalidad a la vieja burruta y se le puso más o menos de 140, 150 metros por si el viejo le agarraba el asma el viejo clavó el talón en la loma de duro y hizo un posito con el dedo gordo y se concentró y ahora que le flameaban las adidas y se escuchó el tiro al comisario y bajó la pelada y salió y él al hicieron los primeros salió y sacó como 3, 4 metros a la muchachada en la atropellada era el hicieron tiraba limpio para atrás con el dedo gordo anda pasando y venía una velocidad espantosa delante y a los 140 metros lo traicionó el bóxer salió el pirulín y venía el viejo para caer, para caer, para caer, para caer y a la vieja le gritaba no castigue más viejo que va ganando no castigue viejo que va ganando ¡bueno! cosas que pasan en mi pueblo solamente en mi pueblo siempre tenemos alguna historia pero bueno ¿el frucho? ¿le conté cuando se chupó el frucho? nunca se chupa el frucho y él quedó solo se fue al policía se remamó se duró todo el mente y nosotros sabíamos cuando volvía la vela a lo acomodado venía por la ruta lo paró la policía ¡caa! lo vio en pedo puso 10 pesos en el carnel Vilico le mandó sacó los 10 pesos y vaya en caso usted no está en condiciones de manejar salió hizo 300, 400 metros más otra vez la policía puso 10 pesos en el carnel se lo pasó dice Vilico no puede manejar en ese estado vaya usted está muy chupado salió hizo 400 metros más otra vez la policía puso 10 pesos en el carnel Vilico le dijo pone 20 y te ayudo a salir de la rotonda ¡ay! estaba bueno pero esas cosas de chupado pero simpáticas a las 2 de la mañana plena llovina lo desveló al Bertín que vive al lado salió Bertín ¿qué quería el frucho? ¡pega el perro empujón! ¡dejá el poder! que tenía un pedo barro ¡no doble! ¡mirá la hora que! le fue a contar Bertín le dice la mujer ¿quién era? el frucho ¿y qué quería? él quería que lo empujó ¡mira la hora! ¿qué le dices? yo ya dormía y estaba en pedazos ¡elible! cuando previsaba un chique el diente lo presta el frucho y cuando te llevas a los hijos al colegio el frucho ahora te cagás por empujar a las 2 de la mañana tenés razón tenés razón salió por el pato y dice ¡frucho querés que te empujes! ¡bueno! ¿dónde está? ¡acá en la hamaca! ¡no vas a desculpar! ¡desculpar! ¡desculpar! un día llegó un caso en pedo esta vez estaba la vela estaba la vela y vos sabés que cuando entra en pedo tu mujer vos querés disimular porque no se le cuenta y cada vez la hacemos peor y vos entras el viento fresco de la tarde se mantiene vertical el problema es que cuando entra en la cocina no logra comida el calor y el cuando entró se mareó y se agarró del mantel que le había hecho la vela al crochet y entra los dedos ¿viste? cuando se tiró para atrás para agarrarse revolió todo volteó el florero la calma volteó todo chupado quiso saltar el chalco hizo una cala sentado de culo arriba del florero todo de vidrio se cortó todo el trasero pero minga va a llamar a la mujer solita frente frente al espejo se ponía la oscurita del sol dos cajas el día después la mujer le dijo chico pedo traje esta noche ¿por qué? tomaste el florero tomaste la caja hiciste un desastre en la cocina lo que no entiendo ¿para qué mierda le pegaste tanta oscurita al espejo el ropero? claro si lo ponía ese personaje y amigo del pozo amigo, 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 amigo amigo él no entiende las mujeres un día le dice le dice el frucho yo no entiendo más las mujeres ¿cómo cambiaron las mujeres? yo te juro yo nunca hice el amor con mi señora antes de casarme y vos pocho y yo siempre no sabía que se iba a casar con vos cosa de amigo un día fueron a hacer una changa a Córdoba porque no tenían trabajo no tenían taller todavía agarraron la pala al hombro a Córdoba a buscar trabajo esos son guapos nunca tuvieron hambre los chicos el frucho y el pocho siempre buscaron trabajo llegaron a una hora en construcción y si fuera tarde venimos a buscar trabajo yo soy el frucho él es el pocho y venimos a bailar ¿y qué saben hacer? cualquier cosa el pastón el pastón la mezcla de la porra en la arena trajeron la máquina más que máquina nosotros solo por la pala se le fue a reír el chapatá y por ahí tienen 10 bolsas de porra 3 de arena uno del pocho agar un pastón se fue a la media hora ya estaba uno de un lado y el otro habían hecho el pastón no, que guapo que son dijo el chapatá le fue a hablar al jefe de la empresa jefe de los gringos de banderina son una barbaridad con la pala esa obra que tenemos en Egipto para no llevar maquinaria al pelo llevamos los gringos preguntarles si quieren hacer una changa en Egipto fruchos, pochos se animan hacer una changa en Egipto vamos pochos y conocemos las cataratas vamos a ver vamos a ver las acciones de Mano de Mano y que de Mano